Lo sé, lo sé y respeto mucho, respeto mucho lo que haces en defensa de la imagen de mi hijo. Pensar que estaban a punto de casarse cuando la bestia los arrolló con el auto. Yo no me acuerdo de eso. No importa, eso ahora no importa. Mi linda, mi linda, por favor, no importa. Ahora tenés que fijarte que si conseguís el objetivo, todo va a ser reparador para vos, ¿sí? Pero... Todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar bien. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, tranquila. Ramiro, fue terrible, te juro que fue terrible verla a Tania así vestida, igual a mi mujer. Era como si Agustina no se hubiera muerto y estuviese viviendo en el cuerpo de esta mujer, en serio, te lo digo. Su manera de sonreírse, de hablarme, fue como un jugo macabro. ¿Vos pensás que no se parecen ellas dos? Sí, se parecen. Te lo dije el primer día, cuando la vi por primera vez. Se parecen, pero... Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera yo sé de qué estoy hablando ahora mismo. Y tenés que tener un cuidado especial en esto, ¿eh? Tania no es Agustina. Agustina se murió y eso es lo que tenés que asumir. Ya lo sé. Y bueno... Ya lo sé, tenés razón. Pero necesito averiguar. ¿Averiguar? Quiero averiguar, quiero averiguar por qué se murió Agustina. ¿Pero por qué te querés hacer tanto daño? Porque no puedo más. Porque no puedo soportar no saber. No saber por qué se mató mi mujer, ¿entendés? Ramiro, no me mires así. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que está mal que averigüe por qué se mató mi mujer? ¿Vas a seguir mi consejo? No. Sí, sí, quiero escuchar tu opinión. Lo único que querés es que avale tu locura. Martín, no entiendo. No entiendo que... ¿Por qué una mujer se parece a Agustina, vos te dejas arrastrar hasta el infierno? ¿Por qué no asumís de una vez por todas el duelo? ¿Y si fuera una señal? ¿Qué sé? Sí. El hecho de que Tania se parezca tanto a Agustina. ¿Si eso fuera una señal? Martín, somos médicos y no nos podemos dar el lujo de creer en ese tipo de señales. por favor no lo sé no sé te juro que estoy desesperado no sé yo sé lo que te pasa a vos porque te conozco cuando se te mete una cosa en la cabeza no te la saca ni Dios déjame decirte algo sea como fuere estoy de tu lado Martín de verdad incondicionalmente para lo que sea gracias de verdad muchas gracias pensar que yo tenía para vos pensado que te enamores de una mujer que te haga ir hacia el futuro y terminar con esta muchachita que lo único que hace es arrastrarte hasta el infierno del pasado es que no tengo futuro Ramiro si no averiguo mi pasado no hay futuro posible buenos días pero señora mire lo que hace usted sin vestirse por favor viste que feo que es ¿no? era un chiste es que estoy un poco atrasada voy después del mediodía a la productora estás bien mami vos nunca llegas tarde a la productora no pasa que estoy cansada solo eso vos se te ve muy contenta estoy feliz mamá al final nunca viniste ayer a conocer a mi chico igual no te preocupes porque yo estoy contenta porque sé que vamos a volverlo lo presiento mamá te juro que lo siento tan tan cercano a mi mami ma ¿ah? ¿estás bien? ¿qué te pasa? nada nada te estaba hablando de Diego de mi chico sí claro claro bueno estaba pensando que podemos invitarlo a cenar si vos lo conocés y ya por fin hacemos algo formal mamá mi novio los tres ¿qué te jodés? no no porque no me parece que sea el momento para que me lo presentes ¿por qué no te parece que sea el momento? porque eres muy chica y para estar formalizando relaciones además hace unos días no estaban peleando ya pasó hace unos días vos lo dijiste escuchame mami estoy a esto de convencerlo que vuelva conmigo él es el hombre de mi vida mamá ¿y Luca? el chico del bar Luca nada mamá Luca es mi nuevo mejor amigo punto a mí el que me genera esa adrenalina es Diego yo lo amo a Diego mamá mami mami vos no estás bien escúchame pasó algo en la productora no te veo bien estoy preocupada ya sé ya sé el señor este con el que estaba saliendo pasó algo se pelearon es eso ¿no? lo voy a matar mamá ¿qué pasó? ¿sí? tiene que ver con eso mamá escúchame yo te entiendo yo te entiendo yo estaba así de mal por todo esto de Diego y las cosas pasan vos me ayudaste mami de verdad tenés que estar bien bueno hija ya no te preocupes que yo voy a estar bien escúchame no me preocupo me ocupo mamá te voy a decir lo mismo que vos me decías cuando yo estaba así por Diego si tiene que ser va a ser si no déjalo ir mamá a lo mejor viene otro hombre mejor o a lo mejor volvés con él nunca se sabe las vueltas de la vida por ahí tenés otra oportunidad como yo la tuve con Diego confía en el destino que si tiene que ser va a ser ¿estás estar bien? sí bueno yo me voy me voy mami escúchame cualquier problemita me chateas ¿sí? arriba 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 esos ánimos que hoy puede ser un gran día te amo mamá bendición bendición ¿te ayudo? ya terminé recién se fue Ramiro te dejó saludos gracias le dije que cuando estés mejor vas a volver a trabajar en la clínica ¿y quién te dijo que estoy mal? bueno no hace falta que me lo diga nadie te lo veo en la cara si yo te veo en la cara y tampoco estás bien pero lo mío es distinto Diego lo mío está acá ¿entendés? en cambio tu problema está acá me dejó sin decirme nada ni en qué fallé ni qué no le gustó así de un día para el otro pero pero alguna razón tiene que haber no sé si hay alguna razón no me la quiere decir ¿y qué vas a hacer? ¿qué querés que haga? no sé digo ¿pensaste qué querés hacer vos? viejo yo la espera no es tan fácil no sé se cerró y y no sé por qué bueno pero yo creo que si realmente la amás tenés que averiguar por qué lo hizo ¿no? disculpame hola hola Martín hoy tengo un día desastroso vos me harías el favor de pasarme a buscar bueno justo hoy no pensaba trabajar ay no 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 me digas eso mira que no soportaría ir en otro taxi que no sea el tuyo es que necesito descargar antes de ir al trabajo bueno pero solo por hablar con vos porque eso no es trabajo ¿por dónde querés que te pases a buscar? te mando la dirección por mensaje mil gracias Martín sos un ángel no ningún ángel ya salgo ¿desde cuándo tenés clientas especiales vos? es una mujer que la verdad que tiene muchos problemas y cuando la llevo la escucho claro le prestas la oreja y después bien bien ahí esa es la actitud así me gusta muy bien ¿ves? quiere decir que tan mal no estás le pongo onda viejo está perfecto y la vida es así te caes y te levantás ¿eh? está bastante solicitado hoy ¿eh? sí trabajo trabajo querido hola no te molesto ¿no? quiero saber cómo estás bien bien estoy bien Tania perdóname Martín por lo de anoche yo sé que te pusiste mal pero yo no quería no sé por qué me vestí así ya está ya está ya está olvídate no 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 podía saber mi reacción te noto distante la verdad es que necesito tomar distancia necesito alejerme un poco te pido que no te enojes eh no 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 te podés alejar tenemos que hacer una entrega hoy no 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 hoy no voy a trabajar si podés eh contratar a otra empresa hazlo o si no te puedo mandar a mi hijo o a otro chofer pero hoy la entrega yo no la hago es que no quiero otro chofer no quiero otra empresa te quiero a vos el trato es con vos bueno entonces vas a tener que esperar hasta mañana hasta luego no va a venir dice que hoy no va a trabajar entonces hoy no hay entrega ¿cómo? no no se puede alejar es que no no lo presione deja que haga lo que quiera no quiere hoy bueno querrá mañana mañana será otro día listo ¿y yo qué hago? oh tantas cosas podrías ocuparte de la publicidad del vino muchas cosas podés hacer trabajando pasa el tiempo mi tiempo a veces no pasa César y a veces pasa muy rápido no tiene que ver con el trabajo bueno bueno tranquila relajate tranquila no pienses más en el plan vení vení a ver me gustaría que fueras a verla a Lucía Linares y que le cuentes lo buena fotógrafa que sos creo que podrían hacer un buen equipo ahí ¿eh? estoy tensa voy a ver si encuentro a Lina Víctor señor vení necesito que te hagas una escapada a la casa de los Montana y que tomes contacto con Elena la cuñada qué buena idea una persona interesante necesitamos tener un aliado dentro de esa casa y ella puede cumplir con ese rol digamos que Elena sería nuestro caballito de Troya o bueno para no ser tan machista nuestra yeguita de Troya Diego yo voy a hacer unas cosas y enseguida vuelvo después nos vemos ¿sí? cuídate vos también amorcito hola ¿qué haces acá? ¿qué haces acá? eh pasaba pasaba casualmente no te creas